La iniciativa fue armar este campeonato de barrilete para vincular a la familia y que pueda compartir con sus hijos y compartir la sensación de hacer volar un barrilete. En el último campeonato hubo más de 400 barriletes, hoy calculamos que estamos pasando los 500 barriletes que están sobrevolando el suelo San Pedrino. Las categorías que hay hoy en día es el que vuela más alto, el barrilete más grande, el barrilete más chico, el barrilete artesanal, el premio al intento también, aquellos que nos pudieron hacer volar el volantín en el tiempo que estipula el campeonato. Uno desde hace tiempo se viene preparando para esto y a veces hay gente que en la casa comparte un momento muy importante con los hijos. Vienen los abuelos, los padres, los tíos, volvemos a ser niños todos otra vez. Uno revive también nuestra infancia, aquellos lindos recuerdos y pasarle a nuestros hijos es algo muy lindo. La gente se reúne y nos hermana, nos convoca a estar en familia, a sonreír, a volver a ser niños. Es un evento que va a llevar al borde de las lágrimas porque se mezcla un montón de sentimientos, los invitamos, es algo, hay que venir para vivirlo.